...arrancamos esta semana apasionante con... ...con este cartel... ...también hay que decir que la parte de diseño es fantástica... ...me gusta la fuerza que tiene... ...eh, la sencillez del negro... ...y luego esa fuerza que tiene la imagen del Keco bailando... ...y una programación muy interesante... ...muy del gusto del aficionado... ...y muy del gusto de la transmisión total de los valores del flamenco... ...con un cara a cara o una entrevista que tendremos... ...esta tarde aquí en el teatro... ...con José Antonio Rodríguez, un gran guitarrista... ...un enorme guitarrista y un excelente cordobés... ...que lleva la guitarra y córdoba por todo el mundo... ...y con ese espectáculo del campo de la verdad que nos trae el Keco... ...que acompañado de este cuadro de baile de toda su gente... ...pues nos deleitará, ¿no?... ...para todos los aficionados que como sabéis... ...este teatro cómico pues dispone de un escenario fantástico... ...para todas las diversidades culturales y el flamenco... ...va a ser protagonista.